Ese culo gordo tuyo yo lo quiero ver botar Aterrizando hasta el suelo pone la casa a tumbar Ese culo gordo tuyo está botando Hasta el suelo y las paredes están temblando Ese culo gordo tuyo yo lo quiero ver botar Aterrizando hasta el suelo pone la casa a tumbar Ese culo gordo tuyo está botando Hasta el suelo y las paredes están temblando Damelo, damelo quiero probar ese juri tuyo Pégate rápido quiero que fluya loventa Súbelo, bágalo, súbelo, básalo, bágalo, bágalo, súbelo Te quiero probar tu bum 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 ¿Te quiero probar tu bum 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 ah Que quiero probar tu boom Ese culo gordo tuyo yo lo quiero ver botar Aterrizando hasta el suelo pone la casa a temblar Ese culo gordo tuyo está botando Hasta el suelo y las paredes están temblando Ese culo gordo tuyo yo lo quiero ver botar Aterrizando hasta el suelo pone la casa a temblar Ese culo gordo tuyo está botando Hasta el suelo y las paredes están temblando Dámelo, dámelo Quiero probar ese booty tuyo Pégate rápido Quiero que fluya como yo fluyo Súbelo, bájalo, bájalo Súbelo, bájalo, bájalo Súbelo, bájalo, bájalo, súbelo Que quiero probar tu boom ¡Que quiero probar, tu bum! ¡Que quiero probar, tu bum! ¡Que quiero probar, tu bum! Ese culo gordo tuyo yo lo quiero ver botar Aterrizando hasta el suelo pone la casa a temblar Ese culo gordo tuyo está botando Hasta el suelo y las paredes están temblando Esa cadera me va a matar La cremallera se va a reventar No soy de piedra, échalo pa' acá Vamos a chelo, quiero probar tu boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Que quiero probar tu boom Que quiero probar tu boom Boom, 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 boom Que quiero probar tu boom Que quiero mojar tu bumbum